El Instituto Nacional de Cultura como parte del Verano Azul te lleva en gira al interior del país Cenicienta el Musical Prepárate Aguadulce a vivir toda la magia, el esplendor y los personajes de la historia más querida de todos los tiempos En una presentación en vivo totalmente gratis Este sábado 23 de marzo a las 7 de la noche en las instalaciones del Club de los Españoles Todas las familias de Aguadulce disfrutarán de una noche mágica Cenicienta el Musical, no te lo puedes perder